y hay un tsunami en lo mediático. La gente está desconcertada dentro del periódico y fuera del periódico. Tu arpón de ayer, tu arpón de ayer es durísimo contra el periódico o contra los actuales responsables de la línea editorial del periódico. No, 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 vamos a ver. Mira, polémicas entre periodistas es que son tan viejas como la historia del periodismo, los legendarios debates entre Luis Bonafus y Clarín o en unas generaciones posteriores los rifirrafes entre Emilio Romero, Jaime Cammani, Torcuato, Luca etena. Eso es parte de la sal del periodismo. Entonces, Casimiro García Vadillo hizo una serie de comentarios que yo entendí que eran despectivos y vejatorios hacia mí en el propio periódico en el que yo sigo escribiendo y yo le contesté, yo creo que le contesté irónicamente, creo que le contesté de manera elegante. Ni uno solo de mis párrafos dejaban de referirse a sus palabras y bueno, yo esperaba que él, en ese tono casi deportivo, oye, pues si tú te bates a florete, pues unas veces te hacen un rasguño y otras veces lo haces tú. Yo esperaba que él fuera él el que me respondiera y seguro que tendría ideas y hubiera estado ingenioso y brillante como es él siempre, pero mi gran sorpresa ha sido que él le ha dado hoy otro giro a la polémica, ya no es Casimiro dice una cosa y Pedro J. le responde, que esa ha sido la secuencia de los acontecimientos, ahora es el editorial, como institucionalmente el periódico, el que hace unos durísimos juicios de valor en relación a mí, que a fin de cuentas, pues he sido el fundador del periódico, 24 años y medio su director, en fin, yo no voy a dedicarme a refutar cada una de las cosas que se dicen, pero son algunas de ellas flagrantemente falsas, en fin, yo espero que esto se recorre. Pero Pedro, hoy el mundo publica ese editorial, en esta pecera no existe la censura y es cierto, una de las tesis, tú has sido ayer muy duro con Casimiro García Vadillo, actual director, y lo han publicado en el periódico, tu carta, tu arpón se publicó, que no ha habido censura. Pero vamos a ver, si en tu programa alguien hiciera ahora unas calificaciones duras, vejatorias, despectivas, hacia mí, pues yo te pediría mañana que me dejaras contestarle y yo seguro que me dejabas contestarle, es decir, yo creo que no hay ningún medio de comunicación que no respete ese fair play, es decir, hay que tener en cuenta que fue además en la última página del sábado, una de las secciones más leídas, las estupendas entrevistas que hace Rafa Álvarez, en donde Casimiro también me dio a base de bien, bueno, pues yo le he contestado y ya está. Hombre, aquí hay una contradicción muy extraña. A ver, Pedro, te lo pregunto con claridad. Pero, Pedro, ¿te sientes traicionado por Casimiro García Vadillo? Mira, aquí hay una cosa muy extraña. Yo veo que desde que él es director, constantemente me está empujando hacia la puerta de salida. Pues hay una serie de episodios, la forma en que resolvió, en que cambió la corresponsalía de Nueva York, que afectaba directamente a mi hija y a Eduardo Suárez, el que acaba de ganar precisamente el premio, el Pulitzer español, el premio García Márquez de reporterismo. Luego, ¿cómo se magnificó el episodio de que yo eligiera en chiclana a la chiclanera Ana Romero para presentar mi libro? Bueno, luego todo el episodio de la foto, que yo no salí en la foto. Estas declaraciones del otro día. Hoy mismo ha dicho en la televisión que no entiende cómo yo no salgo del periódico. Pues digo, es muy sencillo, no salgo del periódico porque los propietarios del periódico no me dejan salir. O sea, es decir que yo, a las alturas a las que estamos, estaría dispuesto naturalmente a que se busque una solución justa, honorable, razonable y amistosa. Oye, 25 años no son poca cosa. Pero veo que hay una contradicción entre lo que parece que quiere el director, que es que yo me vaya cuanto antes. Y en cambio los accionistas lo que hacen es hacerme requerimientos para que les pague 100.000 euros. No sé, no sé si estas declaraciones de ahora me va a costar otros 100.000 euros. Espero que no, espero que no, no es mi intención, eh, Pedro. No es mi intención que te cueste 100.000 euros. Pero a ver, Pedro, te pediría dos titulares que además que sé que tienes prisa. Quizás, Pedro J., es que no sabe no ser director. Porque lo llevas en el ADN y te cuesta estar... Bueno, yo lo que no, vamos a verlo, lo que yo no sabría es no ser periodista. Yo creo que el periodismo tiene muchas facetas. Yo nunca pensé que iba a ser tanto tiempo director. Y además, de hecho, yo creo que a la gente de mi generación ya nos toca, sobre todo, potenciar a los que vienen después. En mi contrato, y esto yo creo que ya se ha contado alguna vez, no sé si me pedirán también 100.000 euros por contarlo, en mi contrato lo que estaba previsto es que cuando yo dejara de ser director pasara a ser editor ejecutivo. O sea, que tuviera un papel más, digamos, estratégico y menos vinculado al día a día. Y yo, en ese caso, hubiera propuesto, tal y como estaba previsto, una terna a mis tres directores, a mis tres vicedirectores. Casimiro, Fernando Baeta y Miguel Ángel Mellado. Yo creo que lo normal es que la empresa editora hubiera elegido uno de los tres y yo hubiera hecho esa transición. Pero por una razón que a mí se me escapa, aunque puedo imaginar cuál es y de qué índole fue, pues no se pretendió cumplir el contrato, sino expulsarme de la redacción, cortar los lazos entre mi persona y mis compañeros. Y creo que esa es una decisión que obedecía a planteamientos que no tienen estrictamente que ver con lo que era la marcha normal del periódico. Pedro Jota, te pido un sí y un... Por lo tanto, yo a estas alturas, si yo tuviera la oportunidad de volver a tener un papel en la redacción del mundo, una de las primeras cosas que haría sería pedirle a Casimiro que continuara como director o en un puesto equivalente, porque él es un buen periodista. Conociéndote no me extrañaría nada, pero te hago la pregunta. Pedro Jota Ramírez... Pero es que la unión hace la fuerza. Pedro, un sí y un no, solo un sí y un no. Si Pedro Jota Ramírez abandona el mundo, monta un nuevo medio de comunicación, ¿sí o no? Pues lo intentaría, claro, porque yo creo que en España hace falta, de la misma manera que hace falta nueva política, también hace falta nuevos medios de comunicación. A lo mejor, precisamente por eso, es por lo que me pretenden mantener encerrado en la mazmorra y encima amordazado. Lo veo difícil, eso lo veo difícil. Amordazar a Pedro Jota... Mientras el director, en cambio... Oye, es que esta misma mañana ha dicho... Oye, es que no entiendo por qué no se va. Dice, joder, no me voy, querido Casimiro, porque no me dejáis. Pedro Jota Ramírez... Dice, joder... Gracias.